Hola, soy Javier Becerra, congresista de Los Ángeles y vicepresidente del caucus demócrata en la Cámara de Representantes. No hay duda que esta elección es la más importante de nuestra generación. Las consecuencias para las familias latinas y para todo el pueblo americano serán enormes. Las opciones en esta elección son claras. Los demócratas estamos luchando para sus familias, para trabajos de buen sueldo, para mejores escuelas y un sistema de salud de alta calidad. También para el DREAM Act y una reforma migratoria integral. ¿Los republicanos? Bueno, ellos solamente piensan en cómo arruinar al presidente Obama y están dispuestos a bloquear el DREAM Act, cueste lo que cueste. Por eso necesitamos unirnos, para ayudar al presidente Obama y los candidatos demócratas que lo apoyen. Dile a su familia, amigos, vecinos y otros en su comunidad que, por favor, apoyen a los demócratas. Para retomar control de la Cámara de Representantes, tenemos que ganar 25 asientos congresionales y el camino para obtener esa mayoría corre a través de California. Tenemos la oportunidad de captar 4 a 6 asientos en este estado de California y necesitamos su apoyo. La comunidad latina representa casi el 40% de la población en California y una mayoría demócrata lucharía para el beneficio de esta comunidad. Para la seguridad económica y el futuro del pueblo latino es obvio. Hay que elegir demócratas en California y recuperar la mayoría en el Congreso. Con su participación, podemos retomar la Cámara de Representantes. Póngase en contacto con el Comité de Campaña Demócrata por el Congreso. Su apoyo y su voto harán la diferencia. Sí se puede.